Comienza en Radio María, la vida como es, con José María Contreras. Hola, amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es. Les habla José María Contreras. Recuerdan ustedes que en el programa anterior hablamos de heridas del aborto, cómo sanar las heridas del aborto con Esperanza Puente, que llegará hoy dentro de unos momentos y seguiremos con esto de cómo sanar las heridas del aborto. Fue un programa que tuvo mucha resonancia y yo les digo que si lo quieren este programa, lo quieren en su casa, se lo podemos mandar llamando al 918228010. 918228010. Llamen a este teléfono ahora mismo y le mandamos el programa de la semana pasada. Y también quería decirle, antes de empezar el programa, que hemos tenido roto el correo durante, vamos, roto, o que no hemos podido acceder al correo durante un cierto tiempo, desde finales de octubre, de febrero. Por tanto, yo tengo aquí una serie de e-mail que no han sido contestados, pero que serán contestados. A Dolores Rusco, Rosco Peñuela, le mandaremos el teléfono, el contacto con Esperanza, por supuesto, y a otra serie de personas también le mandaremos. A los que han escrito desde Orihuela, Gregorio Bermúdez Robles, también me pondré en contacto con ellos próximamente. Hay aquí una serie que iremos leyendo algunos y procede. Por otra parte, quería decirle a ustedes que nos pueden ver a través de Facebook Live. Y si quieren volver a escribirnos, la vida como es, arroba radiomaria.es. Y ya vamos a empezar con el programa, que ya digo que Esperanza vendrá próximamente, y que yo quiero que desde el comienzo me puedan llamar, nos puedan llamar dando testimonios. Los testimonios de la semana pasada han tenido resonancia, han sido importantes, han ayudado a gente, y esto es lo mejor. O sea, más que lo que nosotros digamos, es lo que digan ustedes. Para llamar en directo y que salgan a la luz, no hace falta decir su nombre, no hace falta decir la ciudad. Simplemente ustedes llaman al 910059419, desde ya, 910059419, y pueden contarnos su experiencia, que ya digo que está ayudando y que ha ayudado a muchísima gente. La semana pasada se nos quedaron muchísimas llamadas, y esta es la razón por la cual yo hoy, desde el principio, doy el teléfono para que puedan ayudar. Aquí nos escribe una oyente, nos escribe diciendo, yo aborté cuando tenía 22 años, por no avergonzar a mis padres con un embarazo. Yo sabía lo que significaba para ellos, y porque ellos no sufrieran, lo hice. Después no podía vivir con ellos, y me fui a confesar llorando mi culpa amargamente. Mi sacerdote me envió a un cursillo de cristiandad, y allí encontré el amor y el perdón de Dios. El amor que recibí me dio fuerza para no separarme nunca más de Dios, y gracias a ese amor soy capaz de querer a los demás y dejarme querer. Me gustaría que alguien pudiera servirse de mi experiencia. Cuando has abortado te sientes sucia, mala, y no te quieres. Así es difícil querer a alguien. Un testimonio vivo, un testimonio que puede ayudar a mucha gente, puede ayudar a mucha gente, un testimonio como este. Es muy importante pedir perdón, es muy importante pedir perdón. Muy importante, muy importante. Es que si una no se siente perdonada, y en un caso como este, solamente se puede uno sentir perdonada si se siente perdonada por Dios. Es muy difícil que vuelva uno a restañar las heridas si no se siente perdonada por Dios. Aquí hay, dice, le voy a transmitir mi testimonio sobre este tema, que puede ser útil para algún oyente. ¿Qué gana tienen las mujeres que han abortado? Me impresiona mucho, porque es de ser buena gente. El que tienen ganas de transmitir su tema, para que nadie vuelva a hacerlo, para que ayude a gente. Dice, me quedé embarazada entonces de mi novio, que luego fue mi marido cuando tenía 17 años. Fue un duro golpe, pues estaba trabajando en la empresa hacía poco tiempo y preparándome para continuar estudiando y todos los planes se venían abajo. Por otra parte, mi madre estaba convencida que debía abortar, que no podía seguir con el embarazo. Yo estaba aturdida y desconcertada, al igual que mi novio. Pues esto hace más de 60 años, hace más de 60 años. Y tenía 17 cuando abortó. Y nos dejamos conducir, lo pasé bastante mal. Cuatro años más tarde nos casamos. Nosotros habíamos convenido que queríamos tener tres o cuatro hijos, pues mi marido estaba de acuerdo. Al poco tiempo me quedé embarazada del primero y cuando llegó el momento del parto fue una cesárea. Y además me dijo el ginecólogo que todos los partos serían igual. No obstante, llegó un segundo hijo y el parto igual. En aquella época la recuperación no era tan fácil como ahora. Pensamos que no deberíamos tener más, pues durante el embarazo también lo pasaba mal. Pero cuando menos lo esperamos llegó el tercer hijo y por supuesto nadie pensó en un aborto. Y tuve mi tercer y último hijo. No obstante, dentro de mí siempre tengo el dolor del aborto. Hace 60 años que esto ha pasado. Perdónenme. De mis tres hijos que tengo, el del medio es una chica que está casada y en principio vinieron dos hijos, pues por sus circunstancias familiares y de trabajo no quería más. Pero le pasó como a mí. Cuando menos lo esperaba, se quedó embarazada del tercero. Al principio estaba algo de caída, pero yo la animé a seguir adelante. En el cuarto mes del embarazo nos dicen que el bebé podía tener complicaciones y le propone si quería abortar. Yo ese día la acompañaba a la revisión. Ella dijo que no, pero que se lo diría al marido. Cuando salimos se puso a llorar amargamente, pero yo le dije que ella ya sabía lo que pensaba del aborto, que era una decisión de ella y su marido. No obstante, me dijo que quería seguir adelante. Le dije que no se preocupara, que Dios y yo estábamos a su lado para ayudarla. Fueron unos meses muy complicados hasta que llegó el parto, que fue absolutamente normal como los otros dos. Y el niño nació perfectamente sin ningún problema. Una criatura encantadora que ahora tiene cuatro años y es una maravilla. Doy gracias a Dios muchas veces por haberme ayudado tanto a lo largo de mi vida, ya que aunque mi marido falleció, que fue un gran compañero, me encuentro muy protegida por el Señor. Perdonad si me he extendido mucho, pero pensaba debía hacerlo. Gracias por el programa, que es una maravilla, y por haber tenido la oportunidad de contar mi historia. Un fuerte abrazo. Impresionante, ¿verdad? Y es que... una experiencia que yo tengo con esto del aborto es que las mujeres que abortan se sienten perdonadas, aunque aquí esta dice dentro de mí siempre tengo el dolor del aborto. se sienten perdonadas, se sienten... no sé, son mucho más agradecidas que antes. Mucho más agradecidas que antes. Y esto es... esto es muy, muy, muy bonito. Es un tema... es un tema muy bonito el que se sientan... Bueno, ya tenemos aquí a nuestra compañera Esperanza Puente. Esperanza, muchas gracias por venir. Buenos días. Buenos días, Esperanza. Buenos días. Ponte los cascos, que así estarán mejor. O sea que... tenemos aquí alguna otra... Dice, buenos días y gracias por el programa. Para la madre que llamó porque su hijo es 35 años drogadicto. Le sugiero que busque ayuda en la comunidad del Cenáculo. Mi experiencia con un hijo es impresionante. Hay un muy alto porcentaje de sanación de alma y cuerpo. Es una sanación para la persona adicta y para la familia. Comunidad del Cenáculo. Estamos leyendo una serie de e-mails antiguos que ha habido un problema con esto y no habían llegado. Ya he leído varias que no han escrito sobre el aborto. Es decir, cuenta tu historia, Esperanza, por favor. Bueno, mi historia es como la historia de millones de mujeres, ¿no? Que hace 22 años me enfrenté a un embarazo inesperado de una relación sin compromiso y sin contenido. Y bueno, pues este tipo de relaciones se rompen. Cuando hay un embarazo inesperado se rompen más rápido todavía. y él me dijo que no quería saber nada y que además yo ya bastante tenía con sacar un hijo adelante como para traer otro. Y de pronto es curioso cómo las mujeres somos emocionales mucho más que los hombres porque yo sabía que era una relación sin compromiso y sin contenido pero me sentía abandonada. Es curioso cómo somos las mujeres. Y la realidad es que, bueno, me ofrecieron el aborto como única solución en 24 horas. Yo, en mi caso en concreto, el miedo era enfrentarme a mi familia con un segundo embarazo sin casarme. Y la verdad es que no tuve muchas opciones. No me dieron información, no me explicaron cómo iba a ser la intervención, tampoco me explicaron qué consecuencias iba a sufrir. Y, bueno, cuando un ser humano tiene miedo y está agobiado y le dan una solución rápida al final te agarras como un clavo ardiendo porque lo que necesitas es que ese miedo y esa angustia desaparezca cuanto antes. La realidad a la que te enfrentas después es que, bueno, pues yo durante años sufrí el post-aborto y, bueno, acabé viviendo un verdadero infierno. En mi caso, además, hasta que Dios Dios permitió que yo viviera ese infierno y tocar a fondo para sacarme de ese infierno. Y una vez que me sacó de ese infierno pues ya él tenía sus propios planes. O sea, a veces Dios permite las cosas no solo porque tus reacciones, sino porque, bueno, pues a lo mejor en sus planes estaba lo que... lo que... Bueno, a lo mejor no. Tengo la certeza, ¿no?, de que en sus planes después de yo decidir... Libremente iba a decir, pero no fue realmente libre. O sea, solo me dieron una opción sin información y me agarré a ella. Pero en todo caso, bueno, pues me sacó de allí y Dios escribe derechos con renglones torcidos y eso es lo que está haciendo conmigo. Muy bien, vamos a ver, nos llama Gemma. Gemma, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Bueno, pues mi testimonio es que yo tengo una sobrina que con 18 años se quedó embarazada. Entonces, bueno, pues por circunstancias su madre, que es muy buena persona, pues sintió que ese niño no podía venir. Entonces, entre todos los hermanos que somos ocho, pues le dijimos, oye, le cuidamos nosotros, no lo hagas. Yo incluso le dije, me quedo con él y ya veremos en qué momento entrastró en su vida, pero estaban muy empeñados todos en que se deshiciera de este niño. Entonces, pues llegó el día de ir a la clínica y fue con su madre, con su hermano y ella. Y fue un momento de angustia total para todos y cuando llegó a la clínica, pues ella se puso a llorar con 18 años que tenía, pero es que me emociono. No te preocupes. Y entonces se puso a llorar, se puso a llorar, se subió al coche y no abortó. Y ahora el niño es un regalo, es una bellísima persona, es una preciosidad del niño, nos ha dado vida a toda la familia que somos un montón de hermanos y es que cada vez que lo cuento lo siento muchísimo. De verdad es que... Me emocionas, es lógico. Me emociono. Me emociono porque tendréis que ver al niño. Es que además el niño tiene un don. Tiene las palabras justas para todos, para su madre, para la abuela, el amor que nos da todos, el amor que recibimos, es un regalo. Y es verdad que hemos tenido dificultades y ya pues como era joven, una madre joven, es verdad que a veces no lo siente de esa manera, pero ella ha cambiado, encontró trabajo, encontró una pareja y la vida te cambia para bien. Los hijos se convierten, para las madres jóvenes, los hijos se convierten en un motor, en un motor para... No solo para vivir, sino para luchar, para conseguir objetivos. Eso es verdad. Pero para la madre, para la abuela, para nosotros las tías, para los primos que tiene... Estos niños suelen ser niños muy especiales. Muy especiales, porque lo han sentido. Los casos que voy viendo a lo largo de estos años, pues estos niños a veces vienen a unir familias, vienen a que la madre frene una vida de locura y pueda salir adelante. Estos niños tienen una misión especial, aunque sean niños inesperados. Lo que hay que... Yo estoy convencida, vamos, les da un don, les da un don especial, de verdad. Este niño tiene, tiene, tiene algo especial, de verdad, que, que, que en el momento que estén allí, que hagan una reflexión, que, que se montaron los tres en el coche, mi sobrina lloraba un montón y fue un alivio para toda la familia. Mira, tú has dicho una cosa que es muy importante y que quiero recalcar. Tú has dicho que tu hermana era, ¿no?, la abuela. Sí. Vale, que tu hermana era una buena persona. Que es muy buena persona, muy buena persona. Escúchame una cosa, porque es que creo que es muy importante. No se trata de malas personas. Quiero decir, es verdad que uno puede cometer errores muy graves, pero eso no significa que sean malas personas. Me refiero a que, a veces los padres, cuando sus hijas adolescentes, con 13, 14, 15, 17, 18, se quedan embarazadas, el aborto lo tenemos tan asumido y tan fácil que asumen que es la solución porque pobrecitas no van a poder salir adelante o les va a partir su vida en dos. Yo quiero decir a los padres y a las madres que nos están escuchando que lo que les parte la vida en dos es que se les permita de manera tan liviana como se hace el que tengan novio jovencitas y el que tengan relaciones. O sea, cuando los padres asumen que sus hijas tengan relaciones tienen que asumir un posible embarazo porque es lo lógico, lo normal y lo natural. Pero en todo caso, si se quedan embarazadas, yo les invito de verdad a hacer una reflexión porque estas hijas luego sufren mucho y la relación paterno-filial desaparece. Igual que esa hija va a perder un hijo, esos padres perderán esa hija. Y esto es muy triste porque va a complicar las relaciones paterno-filiales y le va a complicar la vida a esa chica. Cuanto más joven, peor, su conducta cambiará y lo único que generará son problemas. Y sobre todo para ella misma. O sea, no solo por las consecuencias en sí que tiene el aborto, sino porque además esas consecuencias las va a sufrir la familia. Con lo cual, el tener un hijo de manera inesperada, bueno, pues es eso, de manera inesperada. Pero es verdad que un hijo de manera inesperada, si se sigue adelante, la vida al final es generosa y una mujer... Dios pone ayuda por todos los sitios, no sé, luego cuando lo imaginas, dices, si no estuviera, no digo el nombre, este niño, ¿sabes? no tendría el sentido que tiene ahora las cosas. O sea, realmente, las cosas buenas ocurren por algo, ocurren por algo, entonces las circunstancias... En mi caso, mi sobrina, se salió de... Bueno, pues fue por malos caminos, mi hermana no se hacía con ella, o sea, fue una situación un poco más difícil, más que de... Sí, no, en todo caso, es verdad que tenemos la vida muy complicada y los jóvenes de hoy en día, la verdad es que no se les estimula para estudiar, para formarse, para poder labrarse un futuro, se les estimula a tener relaciones, al póntelo, pónselo, y no pasa nada. ¿Qué ocurre? Que eso, al final, bueno, pues tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias, sí, señor. Muchísimas gracias, Gema, por la llamada y vamos a pasar a otra. Huelva, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Buenos días. Pues mire usted, mi testimonio es que yo tengo una hija y se quedó embarazada con 17 años y entonces en mi recaída, toda la, ¿cómo le digo? Toda la responsabilidad. Toda la responsabilidad. Entonces, cuando fui al médico, lo primero que me pusieron en la mesa fue el aborto y mi contestación fue al médico que el aborto era un asesinato para mí. Entonces, comenzó a tratarse y cuando ya a los tres meses de embarazo le dijeron que tendría un niño con síndrome de Down por una alteración en el cerebro que se le veía la criatura y entonces mi hija me dijo mamá, lo mismo voy a querer yo a un niño con síndrome de Down que si no lo tuviera. Y entonces seguimos adelante las dos luchando con la incertidumbre de esa, de cómo saldría, de que estuviera bien, de que... y la criatura nació y nació estupendamente solamente que tiene una alteración en un cromosoma número 13 y es una enfermedad que según la ciencia entre comillas lo dejo esos niños no viven. Mi nieta no tiene es una niña no tiene la enfermedad desarrollada completamente esto es muy complicado de explicar pero cuando fuimos a Sevilla que era donde nos pertenecía nos dijeron que fuimos con tres meses y nos dijeron que a los seis meses moriría. Cuando salí del hospital pues mi hija imagínense ustedes que tenía poca edad y ella se vino abajo y yo le dije hija los hijos son de Dios Dios nos los da y Dios nos los quita así que ahora lo que tenemos que hacer es criarla y estar preparados para lo que se pueda venir pero por encima de todo está Dios y Él sabe de nuestra historia y así fue mi niña tiene hoy nueve años tiene un retraso madurativo pero en ese retraso es tan inocente que no sufre porque ella no ve maldad y estamos contentísimos una niña cariñosa y apostamos por la vida pues muchísimas gracias la verdad es que es todo un ejemplo yo he tenido varios casos a lo largo de estos años con ese problema del cromosoma 13 que es verdad que puede tener problemas pero también es verdad que puede tener esa problemática en el cromosoma y no tener problemas en su vida cotidiana en fin yo os animo a escuchar este testimonio y a darnos cuenta que la vida merece la pena muchas gracias quien quiera ponerse al habla con Esperanza que nos lo diga lo diga por teléfono y Esperanza la llamará o le escribirá un e-mail en fin y se pondrá al habla con ella Ciudad Real buenos días buenos días dígame le iba a decir esto a ver que piensa usted que yo sabía que una señora iba a abortar porque había una hija mía trabajando con ella entonces yo fui a la casa así como que no hacía nada a darme un paseito y estaba haciendo la maletilla y entonces yo le dije que donde iba que vas de viaje digo que bien donde vas de viaje que voy mañana voy a Madrid y digo ah pues mira digo me alegro mucho y estaban las niñas allí jugando y ese pequeño dos años y medio estaba por allí y entonces le dijo que iba a Madrid pero que a lo que iba no me iba a gustar a mí y bueno y por qué y tú que sabes si a mí me gusta o no entonces me dijo dice porque voy a abortar y entonces le dije yo uy que locura vas a hacer tú lo has pensado bien y dice pues si le he pensado porque tengo tres y tengo esta que es un torbellino que me da mucho ruido digo bueno y yo estoy pensando por qué no matas a esta que tiene dos añitos y medio que es la que te da ruido y se echo las manos a la cabeza diciendo pero como quieras que mate yo a mi hija digo es que lo que tú tienes dentro dentro de seis meses y medio por ahí vas a tener un hijo o un hijo lo que sea y va a ser lo mismo tú no lo has pensado eso ay pues no si esto ahora mismo no es nada que no sé qué digo es un ser vivo y eso no debes de hacerlo es un crimen lo que vas a hacer dice digo pero mira otra cosa que te estoy pensando porque no lo tienes y me lo das a mí y lo crío para mí y dice oye porque dices eso digo porque no quiero que hagas esa locura que va a pesar para toda la vida no vas a ser feliz digo tú sabes lo que vas a hacer matar un hijo y ya dice ay mira yo no lo sé dice si mi marido casi no quiere la verdad te lo digo dice pero mira yo que sé ya me estás haciendo pensar digo pues mira yo te digo la verdad yo he venido por aquí como dando un paseíto que yo lo sabía a lo que era a lo que fui y digo y la verdad digo que yo lo que quiero en este momento que me estás diciendo es que yo te quiero ayudar ayudarte en esto que no abortes y si eso si va a ser mucho eso para ti otro hijo tú coges y a mí me lo das tú tienes muy buenos en brazos muy buenos partos y a mí me lo das y si cuidado con cinco que has criado digo lo mismo me da ya seis que siete digo pero lo que no quiero es que tú hagas eso en fin y luego ya otro día ya como se iba ya me dijo mi hija que ya no que no iba a abortar que ya que lo había pensado y que ya no iba y que no iba y que no iba y que le piso la maleta y que ya tuvo una hija como una flor y la verdad que siempre que me la hago me la encontraba porque yo fui al hospital cuando dio a luz para digo mira se le iba a llorar cuando me dio y le dije ¿por qué lloras? dice porque sí porque vaya locura que lo podía haber hecho si no hubiese sido por ti y la verdad que ahora digo no no nada más que yo vengo ahora mismo a por la niña que vengo a ver cuando le dan el alta y me dijo dice ¿y tú piensas que yo te la voy a dar? digo mujer como lo hablamos aquello pues yo vengo dispuesta cuando le den el alta a la niña llévamela así que todo eso fue que bonito ya me decía que la niña era mía y que la niña era mía pero no como yo le decía pero no me la da no me la da que bonito testigo está con su hija ya tiene 22 años y es la que está con ella y es la que está contendiendo con su madre y cada vez que me ve no hace más que decir que si no fuese por su hija que qué sería de ella yo no sé si esto estará bien o no pero que yo bueno está estupendamente porque es un acto de valentía por tu parte alguien que ni siquiera es tu familia el decirle la verdad o sea estamos acostumbrados al buenismo y el buenismo yo he oído a muchas hermanas de mujeres que iban a abortar que me han dicho ¿cómo le voy a decir? pues diciéndoselo porque es tu hermana o a madres decir no tendré que respetar la decisión de mi hija pues mira tú quieres lo mejor para tu hija pues lo mejor para tu hija es que le digas la verdad y solo con la verdad uno puede ser capaz de reaccionar o sea con las medias tintas la gente no reacciona con el buenismo la gente no reacciona con la verdad sí así que bendito sea Dios cuando la gente dice la verdad un testimonio precioso además cómo pone en la boca la gente cuando quiere o sea ¿por qué no matas a este que tiene dos años y medio que es el que come y el que gasta porque el que viene no va a gastar por ahora no te da guerra el que viene no da guerra y no va a gastar dinero qué bonito bueno vamos a ver Bilbao buenos días buenos días bueno yo escuchando este testimonio me he acordado que un día estaba en el pediatra con mis hijos y estaba a lo mío una chinita y me dijo que quería abortar entonces yo le dije ja yo no haría eso es una cosa muy fuerte y aquí en la seguridad social que sepa yo estas cosas no se hacen en teoría le estoy hablando de hace 25 años y bueno sé que la chinita entró con mi médico con la pediatra y cuando salió me dijo bueno esta que burra es que me dice que quiere abortar le digo sí a mí algo también me ha comentado sé que alguna vez lo he visto pero como son todos iguales no sabría decir yo si al final tuvo o no hijo pero recuerdo que llegué a casa me impresionó lo que me dijo le llamé a unas monjitas de clausura para que rezarían por ellas y bueno pues eso ahí quedó y lo que voy a contar no es mentira ni exagero nada tenía yo unos 13 años y coincidió que estábamos en unos ejercicios espirituales y había una mujer que a la hora de la Eucaristía empezó a llorar y a llorar pero unos gritos y le gritaba al sacerdote tú tienes la culpa y entonces el catequista le preguntó ¿le conoces de algo a esta hermana? y no entonces comentaron bueno pues a esta hermana sacarle porque estaba llorando y con unos gritos y era algo como un poco extraño lo que estábamos oyendo y viviendo entonces seguía gritando esta mujer tú tienes la culpa y se dirigía al sacerdote entonces el que llevaba la convivencia le hizo un exorcismo y le dijo Satanás sal de ella y ella gritaba pero no era su voz es que bueno fue impresionante lo que vivimos era una voz de hombre metálica y gritaba no no y el catequista seguía diciendo sal de ella Satanás y bueno fue muy duro yo recuerdo que sentí miedo aquel tiempo cuando dicen que el mal no existe y el demonio no existe dije madre mía yo durante años esto no lo hablé con nadie porque es que cada vez que lo hablaba es que me ponían de risa y al de un tiempo alguien comentó que pues que fue una pena que esta mujer por lo que sea que se fue abocada se vio abocada que el novio le obligó antes de casarse quedó embarazada dos veces a abortar y entonces pues se ve que lo que salió allí venía de dos abortos que había tenido y yo solo sé que esta mujer quedó trastornada para el resto de su vida porque le conozco y vamos tiene épocas que está mejor y épocas que ingresa en un centro psiquiátrico y me gustaría también la pena es que no nos oigan todas las abuelas que ven Telecinco porque las abuelas de antes rezaban el rosario pero las de ahora ven Telecinco y se nos pega el lenguaje de decir cada uno con su cuerpo que haga lo que me dé la gana entonces yo a mis hijos pues les digo mira yo cuando tenía vuestra edad pues le ponía inyecciones al vecino pero es que no se puede jugar a médicos sin frontera ahora claro porque te metes en un lío y hay cosas que puedes hacer ahora que vas a viajar de estudios en bachiller que te pueden repercutir para el resto de tu vida y tener relaciones sexuales ten cuidado porque esto es una cosa muy seria y es importante obedecer a la iglesia independientemente que al que le he dicho eso que no va porque es tan listo que no necesita a Dios pero yo la catequesis yo le digo es verdad que es libre y se tendrá que equivocar pero eso de que no pasa nada que cada uno haga lo que le haga la gana y le digo no majo tiene consecuencias le digo yo ahora mismo no quiero o sea abuela a ti te toca estudiar y tienes que estar formal y para estar formal no se puede beber ni fumar porque si no la voluntad se pierde eso es todo muchas gracias muchísimas gracias por vuestro testimonio son testimonios vivos decir que sí que el aborto tiene que ver con con el mal en estado puro que el demonio se está poniendo las botas que existe y que lo que ha contado esta mujer es cierto esas cosas por desgracia ocurren no es lo más habitual pero ocurrir ocurren Coral buenos días hola buenos días que me cuentas pues mira es la primera vez que llamo estoy un poco nerviosa no te pongas nerviosa estamos solos los tres tranquila dígame tengo que dar mi experiencia porque lo que ha dicho Esperanza lo he sentido en mis carnes yo no yo no aborté tenía cita con una clínica para abortar porque el embarazo era inesperado eran en unas circunstancias de mi matrimonio que no no tenían que venir yo tenía miedo a decírselo a mi familia y me fui al médico y me me lo pusieron todo muy bonito no pasa nada abortas en tres días estás bien y problema resuelto pues yo ya había cogido cita mi marido me dijo que hiciera lo que yo quisiera pero que él no estaba conforme entonces gracias a una hermana que yo pertenezco a una comunidad y a mi hermana de sangre me me dijeron que no abortara que el niño iba a ser una bendición y como ha dicho Esperanza no no aborté eh nació mi hijo Jacob que tiene nueve meses y la verdad que que es una bendición eh no teníamos trabajo no salió trabajo mi marido eh tenía una condena que le iban a meter en la cárcel y por eso no le quería a mi niño la condena fue a favor de mi marido todo salió bien y y lo único que puedo decir a la gente que que escuche que no aborten que confíen en Dios porque porque yo yo no lo hice pero pero me sentía mal conmigo 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 misma me confesé y tardé mucho tiempo yo en perdonarme y me decía el padre el cura pero hija si tú no has matado a tu hijo pero yo lo sentía ¿sabes? entonces cuando se siente cuando se tiene la intencionalidad es verdad que para la mujer vuelvo a repetir que somos muy emocionales eh el sentimiento de culpa aunque el aborto no se haya realizado existe de hecho también nos protegemos hasta de eso ya hay mujeres que nosotros le llamamos le llamamos el síndrome provida porque hay mujeres que han intentado o sea que han tenido la intencionalidad de abortar luego no han abortado que son están estupendamente eh bien y se han y se olvidan de que han querido abortar es curioso que bueno que no pasa nada tampoco ¿no? pero es verdad y entiendo que tengas eh sentimiento de culpa porque una vez que tienes a tu hijo en los brazos eh te das cuenta de lo de lo hermoso que es la vida porque es que quiero decir es una no sé si es tu primer hijo o tenías más hijos pero no este es mi mi segundo hijo bueno aunque sea tu segundo hijo es una experiencia increíble sí lo que dices tú cuando yo fui al médico y me hicieron la ecografía y me y le escuché el latido me me puse a llorar y me dijo la matrona ¿por qué lloras? digo porque mira está vivo yo quería matarle y claro esa sensación como dices tú y ahora estoy súper contenta porque como tú has comentado Dios hace los renclones pues Dios está haciendo una historia que yo en mis planes no pensaba y Dios pues tiene otra historia conmigo por eso este programa me encanta y por eso la gente que escuche esto pues que no lo haga que confíe en Dios que no tengan miedo como yo que fui una cagona y una miedosa bueno mujer fuiste una valiente al final de todos modos y en todo caso por supuesto que confíen en Dios y que hay instituciones que las pueden ayudar o sea en todo el territorio español hay instituciones que se dedican a ayudar a las mujeres embarazadas muchísimas gracias Coral perdón muchas gracias Coral por tu testimonio yo te quiero preguntar a ti Esperanza que has vivido esta experiencia hay gente que salga de abortar y diga vamos a celebrarlo lo bien que que lo hemos pasado ya no lo quitan es verdad que ninguna mujer o sea que decirte hasta las abortistas reconocen que el aborto pues es algo horroroso lo que no reconocen es que haya un después del aborto hay mujeres que después de abortar se sienten liberadas pero porque anteriormente han tenido una carga muy importante no solo emocional sino de responsabilidad con la que no se han visto capaces de poder continuar ¿qué ocurre? que esa liberación es efímera o sea desaparece pronto en este tipo de mujeres suele darse lo que se llama un proceso de negación que puede durar años y en ese proceso de negación hay otro de reafirmación mujeres que defienden el aborto con mucha vehemencia o mujeres que han abortado y acompañan a amigas a hijas a abortar esto no significa que ellas en su vida no hayan sufrido el posaborto lo único que significa es que el ser humano tiene la capacidad de seguir hacia adelante con la vida en el trabajo en los estudios es más complicado porque es una cuestión de concentrarse hay mujeres que lo consiguen pero la mayoría de las mujeres acaban llevando una vida un poco a matacaballo en todo caso yo lo que estoy recibiendo últimamente son mujeres que han abortado hace 15, 20, 30 años donde de primeras te dicen no, no yo es que en estos años no he sufrido nada y cuando empiezan a contarte su vida y a contarte su historia te das cuenta que es posaborto puro y duro por desgracia el tabú que hay con el tema del posaborto implica que la mujer asuma que sus problemáticas tienen que ver más con la vida cotidiana que con el aborto en sí por lo tanto no reconocen no pueden reconocer la causa o lo que causa sus problemas entonces no solo no los pueden solucionar sino que se les complican más todavía de hecho por desgracia hay cada vez más mujeres con problemas psiquiátricos sin retorno y estás muy duro madre mía quería preguntarte otra pregunta ¿tú conoces a alguna mujer que se haya arrepentido de no haber abortado? yo en los años que llevo ayudando a mujeres a seguir adelante con el embarazo no se nos ha arrepentido ninguna es curioso porque una de las razones por las que a veces la mujer se ve abocada al aborto es por una serie de problemáticas con las que ella se ve incapaz de salir adelante pues no tengo trabajo no tengo casa no tengo dinero no tengo bien yo quiero decir soledad lo dijiste el otro día también están solas pero sobre todo en el tema pueden mucho las cosas materiales es verdad que la soledad a veces también pesa y mucho pero las cosas materiales el no tener casa el no tener dinero el estar en exclusión social el me van a echar mis padres de casa que a veces es real hablo de mujeres españolas y de mujeres de clase alta que tienen también ese miedo de que las echen de casa la realidad es que el aborto no les va a solucionar ninguno de los problemas que tuvieran es decir y esto sí que quiero recalcarlo el aborto no soluciona si no tienes trabajo si no tienes casa si no tienes entre otras cosas lo que hace es complicarlo ¿por qué? porque te deja tan dañada que te va restando capacidad para poder luchar en la vida entonces ya empiezas a luchar a matacaballo y empiezas a tener relaciones inestables y empiezas a complicarte la vida de una manera que como digo al no conocer las consecuencias del aborto pues lo achacas a las problemáticas propias de la vida y la realidad es que parte de los grandes problemas sociales que tiene España en este momento es a causa de más de yo diría que más de 3 millones de abortos en los últimos 30 años quería hacerte otra pregunta te llega una hija y te dice estoy embarazada una hija joven quiero decir una niña adolescente una niña joven una niña no casada etc ¿qué le dirías tú para ayudarle a esa hija? yo le diría a la madre que luche por la vida que no meta a su hija en ese a ver cuando he dicho antes que no se trata de malas personas no es que los padres se vuelvan locos y de pronto digan no no abortar y ya está y siguen siendo buenas personas no no se trata de buenos y malos es verdad que los padres de hoy en día piensan que es lo mejor no es lo mejor y no solo no es lo mejor sino que además hay que ayudarla y ayudarla no es sustituirla uno de los consejos que nosotros damos a los padres cuando apoyan a sus hijas es que en concreto las madres no sustituyan a sus hijas como madres con su nieto ¿por qué? porque lo que necesita esa niña para dar el salto de madurez que tiene que dar es que se la apoye pero no que se la sustituya que a veces las madres la sustituyen y ¿qué ocurre? que esa niña no da el salto de madurez y se sigue quedando como niña y se sigue comportando como hasta antes de quedarse embarazada con lo cual es probable y se dan casos de que vuelva a repetir y vuelva a quedarse embarazada entonces ya la madre se echa las manos a la cabeza y dice oye que es que me toca todo a mí no las madres tienen que apoyar a sus hijas a seguir adelante con el embarazo porque es algo bueno para todos para ellas mismas y para la sociedad en la que viven pero además lo que tienen que hacer es eso no sustituirlas que la niña tenga su propia responsabilidad que además lo van a hacer muy bien porque es que no hace falta un libro de instrucciones es decir por instinto propio la propia naturaleza nos prepara y con esto también quiero decir ya que lo menciono porque no se me olvide que una mujer está preparada para tener hijos desde que tiene la regla hasta que se le va la regla ¿por qué digo esto? porque las chiquitas jóvenes de 12, 13, 14, 15 años una de las cosas que les dicen es que su cuerpo no está preparado es que va a venir malito y para que ellas puedan entrar al aborto con más tranquilidad bueno pues esto no es verdad puede haber complicaciones porque la chica tenga una serie de problemáticas pero no por el embarazo en sí quiere decir que una mujer desde que tiene la regla hasta que se le va la regla está capacitada para tener hijos otra pregunta que puede ayudar mucho a nuestros oyentes ¿cómo plantea una niña a sus padres? antes te he dicho que tienen que decir ahora ¿cómo plantea una niña a sus padres? bueno esto es complicado hay niñas incluso que como se lo permite no se lo permite la ley pero bueno pues a veces les hacen los abortos sin amar a los padres es duro para ellas es duro por un lado si son muy jóvenes porque son muy jóvenes y bueno pero si tienen problemáticas en la familia y tal les cuesta les cuesta piensan que la madre que las van a matar en fin que las van a a despreciar y cuando son mujeres universitarias les pesa mucho la decepción que puedan sentir sus padres sobre ellas es curioso que no lo piensan a la hora de tener relaciones pero si lo piensan a la hora de enfrentarse a un embarazo los padres se enfadan porque es lógico porque tú quieres lo mejor para tu hija y de pronto te enfrentas con que tu hija con 15 años pues está embarazada bueno pues ahí como he dicho antes habría que analizar muchas circunstancias ¿vale? porque los padres de hoy en día también se han vuelto muy permisivos yo tengo un caso muy cercano donde una niña de 16 años está saliendo con un chico de 30 y yo la persona la madre en cuestión es que no tiene ningún sentido o sea esa niña lo que tiene que hacer es estudiar y hay que estimularla y ayudarla para que estudie y para que pueda forjarse un futuro un hombre de 30 tiene una superioridad psicológica brutal ¿vale? entonces no si es que es bueno no si la trata bien no si es que no se trata de que sea bueno no si es que aún de manera inconsciente un hombre con 30 años es muy superior psicológicamente a una niña de 16 y que esta niña cuando tenga 20 o 22 se dará cuenta del error eso contando y esperando que no se quede embarazada pero aunque no se quede embarazada el poder psicológico que tiene sobre ella incluso inconscientemente es brutal pues estas cosas son las que hay que procurar evitar y hay que ayudar a nuestros hijos desde pequeñitos primero poniéndole límites y luego achuchándoles para que estudien y se forjen un futuro que de tener relaciones humanas ya tiempo tendrán muy bien continuamos aquí nos han escrito desde Herminia Pasada desde Portugal Eddie Cárdenas Elsa Dolores desde Orlando Estados Unidos Pepe Villalta de Ciudad Real Marta desde Giradot Colombia Marchese desde Melbourne Australia Pilar Jorge Marchese Pilar Aguilar desde Murcia Ramón Chamorro desde Virginia Estados Unidos muchos más vamos a hablar con José Manuel José Manuel buenos días hola buenos días a ver que me cuenta por favor pues mira te voy a contar una historia que es muy verosímil pero auténtica extraordinaria ¿verdad? allá por el año aproximadamente 1978 pues resulta que yo era guardia civil y estaba en el cuerpo entonces pues de aquellas cosas que de repente me dice mi esposa que está embarazada esta idea fue extraordinaria no te preocupes pues viene a su casa y entonces en aquella entonces no se sabía si era niña o era niño no había no había no había a posteriori exacto a posteriori pues ella se sentía mal y cuando se sentía mal 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 de verdad pues vino vino un médico del hospital y nos dijo mira esto lo siento mucho pero esto va a abortar tu esposa a mí me sentó como lo estoy sintiendo ahora se me pusieron los pelos de gallina y entonces le dije pero bueno porque va a abortar porque mira viene la cosa así y tu esposa tiene muchas hemorragias y entonces lo veo muy difícil que la niña pueda nacer y yo le dije y que tendría yo que hacer para que la niña naciera y mi esposa no abortase y entonces el médico me dijo hacer un sacrificio muy grande de que tú no lo podrás hacer porque como eres guardia civil dije pues digamos usted con él pues mira tu esposa tiene que tener todos los días las piernas cruzadas y estar en la cama y durante un mes aproximadamente entonces tú la tienes que cuidar y tú tienes que hacerle la comida la tienes que lavar ella no se puede levantar para nada porque si no perderá tendrá hemorragia así que esto tú lo tienes que hacer porque si no lo hace la niña no va a nacer pero con todas las posibilidades del mundo te digo que no va a nacer pero bueno vamos a hacerlo así si tú lo haces posible bueno pues nada yo me tiré fui a San Gento le dije mi San Gento yo me pasa esto yo tengo que hacer servicios de noche todos los días todos los días todos los días de noche porque mi hija mi hija tiene que nacer y mi esposa no puede abortar porque yo no puedo permitirme eso dice es que desde luego es que era un hombre tenaz pero mira si va a abortar pues dejador no, 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 no yo quiero que mi hija nazca y mi hija tiene que nacer porque yo quiero que ella nazca o mi hija o mi hijo entonces el San Gento me dijo bueno pues nada accedido a los servicios de noche yo estuve mucho tiempo de noche casi un mes aproximadamente y la alegría que tuve es de que las hemorragias cesaron vino una cómodrana y mi esposa no abortó entonces se recuperó y con el tiempo empezó 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 la niña a crecer dentro de su seno hasta el tiempo que un día nació se llama Patricia tiene 39 años casi 40 y vive y tengo una nieta de ella pero lo más lo más gracioso del caso no es esto es que un día mi hija estaba en el cuartel y estábamos allí en la casa del cuartel y estaba más de las anginas llamamos al médico de urgencia para que viniera y fue el mismo médico que vino cuando me dijo que mi hija iba a abortar entonces ya que ella estaba mayorcita ya con 3 años le dije al doctor hombre mire esta es la niña que me dijo que iba a abortar y no ha abortado y aquí está y el hombre se le saltaron las lágrimas lo mismo que a mí y eso fue para mí digno de gracia y de gloria porque Dios nos puso en el camino aquel sacrificio tan grande que tuvimos porque el que quiere lo consigue y a través de la fe mucho más muchísimas gracias desde Barcelona muy amable muchas gracias ya saben puede llamar 91-005-9419 o escribirnos a la vida como es arroba radiomaria punto es Andrea buenos días buenos días Andrea gracias buenos días buenos días que me cuentas pues mira yo si tengo una mala noticia y es que justo rogándole a Dios pues que cuando volviera a poner una persona en mi camino con ese anhelo terrible de muerte pues yo pudiera hacer luz y entonces fue cuando me puso esa persona le abracé estuve pendiente por mis circunstancias personales no podía estar las 24 horas con esta persona y resultó que hasta que me dijo no te preocupes que al final mi pareja me va a apoyar me va a apoyar y vamos a tener el bebé y todo eso pasaron dos días y cuando la llamé no me contestó y como la semana que ya la vi me dice te vas a enojar conmigo pero lo he hecho y eso fue muy doloroso para mí y entonces yo lo que le propongo esperanza es así como el señor de Barcelona acaba de contar esta historia era como mi anhelo esperanza que posibilidad de que en lugar de estar buscando como los padres evitan que los hijos buscamos es como los médicos entienden de una vez por otra que su misión es salvar la vida su misión es pro vida entonces a través de conferencias a través de llamamientos a través de movimientos que permitan que haya una normativa que así como el que dice que se asesina que comete un homicidio y va a la cárcel así los médicos tienen que entender que desde el mismo momento en que hay una concepción hay vida están siendo partícipes del homicidio de la muerte entonces yo digo hasta cuando hay una propuesta fatal de una persona que llega con con esa situación particular de su vida personal ante el médico y el médico lo primero que le tiene es esto o sea digo yo es que acaso en su en el momento del contrato laboral con la seguridad social con sustitución médica con los hospitales lo primero que le dicen es mira mira las comisiones que te vas a llevar si o sea mira hasta cuando esa inconsciencia esperanza mira cariño por un lado te voy a decir una cosa tú hiciste lo que pudiste y ya está la libertad no la da Dios y bueno para bien o para mal uno decide lo digo porque no te sientas culpable porque hiciste lo que pudiste y cuando uno hace lo que puede el resto que lo haga Dios que es el que lo puede todo y si Dios lo permite él sabrá en todo caso tú nunca dejes de intentar ayudar a quien se te ponga por delante para para que no aborte y luego con respecto al tema de los médicos a ver con esto tengo que decir que tenemos un problema social bastante importante y hay profesiones que se ideologizan hay médicos que ideologizan su profesión hay trabajadoras sociales que ideologizan su profesión hay jueces que la ideologizan y hablo en el terreno tema aborto vale bueno aborto y otras muchas más cosas pero en todo caso en este tema hay psiquiatras y psicólogos que ideologizan su profesión y eso significa que la van a ejercer muy mal porque de hecho no la van a ejercer con rigor ni con profesionalidad y está pasando está pasando entonces ¿cómo hacer? pues mira cada uno desde su casa desde su trabajo hablar con la verdad o sea que se acabe el buenismo de una vez que se acabe la permisividad no hay tiempo y no solo porque no hay tiempo sino es que tenemos la obligación de hablar con la verdad y a partir de ahí Dios que haga el resto que lo puede todo pero no podemos callarnos y cuando haya que discutir entre amigos entre familia en la carnicería sobre la verdad y la verdad es que en un aborto se muere alguien y como se muere alguien hay sufrimiento porque promocionar algo que genera sufrimiento o sea quiero decir desde el punto de vista humano ni siquiera desde el punto de vista espiritual que también pero en todo caso desde el punto de vista humano en el aborto se muere alguien y como se muere alguien da igual el tamaño que tenga y eso provoca sufrimiento para el que se muere porque se muere para la que queda porque queda pero que como esa su sufrimiento va a repercutir en todo su entorno por lo tanto vamos a luchar para que la gente tenga conciencia real de lo que es un aborto y de que no soluciona ningún problema y es un fracaso social para todos para los políticos para los médicos para la sociedad en general la aceptación del aborto es un fracaso social y humano y eso solo lo podemos cambiar cada uno desde nuestro desde nuestro entorno muy bien continuamos aquí en la vida como es estamos hablando hoy de cómo cerrar las heridas del aborto con esperanza puente María buenos días María hola me oye María sí 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 dígame no nada era para esperanza era para comentarle es que ha nombrado que en los abortos las mujeres aunque digan que no o no hay si existe un un porcentaje o de de las personas de las mujeres que que están que se sienten durante toda su vida el malestar por haber abortado porque eso las abortistas nunca dicen nada de esa parte las abortistas niegan que exista el posaborto todo está precioso todo venga venga yo es mi cuerpo yo lo decido las abortistas lo que dicen el mundo el mundo de la muerte lo que dice es que en el aborto solo sufren cuatro locas cuatro católicas evangélicas esas que tienen fe que la mujer moderna de hoy en día no sufre bueno yo digo que esto es radicalmente mentira tengo que decir que hay estudios serios que dan porcentajes de mujeres que tienen que sufren consecuencias del aborto yo siempre digo lo mismo y por la experiencia de vida que tengo desde hace 15 años digo si una mujer se embaraza de lechugas no sufrirá las mujeres y los hombres no se embarazan de hijos perdemos hijos por lo tanto antes o después en nuestra historia vital el trauma post-aborto saltará y yo tengo la experiencia de que hoy en día cada vez me llegan más mujeres que han abortado hace 20 o 30 años que han vivido aparentemente como que no les ha pasado nada pero que eso luego no es real de verdad o sea no es la realidad quiero decir pero tengo que decir que la mayoría de las mujeres y el porcentaje puede superar tranquilamente el 80% sufren el post-aborto nada más abortar qué ocurre con el ser humano y aquí meto al hombre y a la mujer lógicamente el ser humano tiene por eso somos humanos tenemos la capacidad de seguir adelante con la vida a pesar de las catástrofes a pesar de las guerras a pesar de los traumas por muchos muchos traumas que nos hayan provocado el cual es el problema de base en qué condiciones seguimos adelante esa sería en todo caso la discusión la discusión o sea lo que he dicho antes si en el aborto se muere alguien y genera sufrimiento ¿por qué promocionar el sufrimiento social? que es lo que hace el feminismo y la ideología de género o sea pero también de alguna manera lo hacemos socialmente es decir cuando socialmente aceptamos que cualquier conducta vale es luego más fácil aceptar que el aborto nos va a solucionar un problema en la realidad luego eso no es así las mujeres sufren los hombres sufren y con esos sufrimientos que es un sufrimiento transversal no es algo que haya hecho otro es algo en lo que tú misma has participado para lo que estás preparada que es para todo lo contrario para cuidar para cunar para proteger cuando actúas en contra de tu propia naturaleza al final eso tiene consecuencias serias y no solo te va a repercutir a ti va a repercutir en tu entorno por mucho que se quieran negar ahí están y vuelvo a repetir la mayoría de los problemas sociales que sufrimos hoy en día en las sociedades democráticas o desarrolladas son causa de las leyes de aborto y de los abortos que hay muchas gracias esperanza estamos terminando y a mí me gustaría preguntarte cuando uno sale está saliendo de la clínica decía el otro día que en algunas clínicas le dan caramelo no sé lo que decía que al terminar la operación te dan bueno un caramelo yo me he operado alguna vez una vez gracias a dios pero a mí no me han dado caramelo o sea quiero decir que lo último que quieres es un caramelo después de una intervención mucho menos ¿qué sientes? o sea ¿cuál es tu sentimiento? llega ves a alguien te bajas de la camilla en fin no sé quiero un poco a ver que me digas tú cómo es pues mira el sentimiento es de desprecio es decir tú sabes a pesar de ir en las condiciones en las que vayas en lo más profundo de ti misma sabes que ese es un hecho no solo transversal sino es un hecho muy duro un caramelo no te soluciona esto es como ir al psicólogo y te dice el psicólogo no hija no pero si eso se olvida si eso no es nada o sea si el profesional que entiende de la mente humana no te está entendiendo y además no solo no te está entendiendo sino que está rechazando el sufrimiento que tú tienes por ese hecho no solo no te ayuda sino que te perjudica el sentimiento es de horror de desprecio de decepción contra ti y contra quien te está ofreciendo el caramelo con lo cual bueno es sufrimiento a fin de cuentas es un sufrimiento se lo imagina uno antes de empezar que va a pasar eso uno puede proyectar y decir cuando haga esto voy a estar así primero lo que no te imaginas es que te van a tratar como un número para empezar y eso forma parte del protocolo en los centros de abortos o sea en el protocolo a la gente que trabaja entre comillas allí se le insta a no ser sociables a no ser humanitarios con las clientes que es lo que somos para ellos y esto no lo digo yo esto lo dijo el gerente de la Dator entonces ese claro tú cuando llegas allí tú yo si ves si te das cuenta nunca lo menciono como clínicas o como médicos a mí me parece un insulto a la inteligencia o sea a mí no me ayudaron en nada me mintieron y en fin no me solucionaron nada pero para mí son tipos que se dedican a hacer una determinada cosa que genera sufrimiento en la sociedad y centros donde centros de generar sufrimiento o sea no puedo llamarlos de otra manera ¿has encontrado con médicos que se hayan arrepentido de hacer esto? sí 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 ha habido casos al igual como lo hubo con Nathanson ha habido algún caso no es lo habitual pero bueno pero los ha habido de hecho yo llegué a conocer a uno que montó un centro de abortos y gracias a las relaciones de su madre lo dejó dejó de hacer eso bueno pues esto es lo que hay tenemos más llamadas yo lo le agradezco muchísimo las llamadas pero es que ya saben ustedes que aquí se nos echa el tiempo encima y no somos capaces de 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 todo el mundo que quiera el teléfono de digo que no somos capaces de parar el tiempo me he quedado a la mitad todo el mundo que quiera el teléfono para hablar con Esperanza Puente que llame ahora mismo al 910-0594-19 910-0594-19 y si perdón me he equivocado este es para entrar a la atención de oyentes el que quiera repito el teléfono de Esperanza Puente para hablar con ella que llame al 91-822-8010 91-822-8010 se le pasará el teléfono y podrán hablar o el correo electrónico o el correo electrónico que es ¿cuál es tu correo electrónico? Esperanza esperanza arroba voz postaborto punto or voz voz con z con z con z esperanza arroba voz postaborto punto es le escriben a ella punto o r g punto o r g esperanza arroba voz postaborto punto o r g escriben a ella y ella pues se pondrá en contacto con ustedes ya saben que tenemos que cortar que esto va a que arde si quiere este programa pueden entrar a partir de ya o sea puede bueno de ya no de esta noche o mañana por la mañana pueden entrar a los podcast la vida como es podcast y allí estará colgado hay los dos últimos temas del aborto hemos hablado curar la herida del aborto los dos últimos programas si lo quieren que se lo mandemos a su casa en un dvd 91-822-8010 ahí lo piden y ya está muy bien pues hasta el miércoles que viene que tengan un buen día que no pasen calor porque hace calor un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo y así finaliza en Radio María la vida como es un programa dirigido por José María Contreras de la vida o de la vida como es